Bueno, estamos aquí con Rebeca Torres, jugadora del seleccionado de México. Rebeca, contanos un poquito cómo vivieron el partido de hoy contra Uruguay. Un poco el partido, qué situaciones se pierden, cómo se habían preparado previamente para el partido. Pues para prepararnos, sí tuvimos mucha preparación física y mental también entre el equipo y hacer equipo. Y pues el partido estuvo muy fuerte físicamente. Al cierre de este torneo les queda todavía un partido en definición entre Trinidad y Barbados. ¿Qué es el balance que puedes hacer hasta hoy de este campeonato para México? ¿Qué te llevas de positivo y qué quizás para mejorar? Pues de positivo todas las experiencias y pues lo que hemos hecho en equipo. Porque nos costó un poco de trabajo estar en equipo, pero pues ya ahí vamos. Y las experiencias pues serían todo. ¿Algún saludo que le quieras dejar a la gente que los he estado siguiendo durante todos estos días? A toda mi familia y a Joaquín de allá y a todos los mexicanos que nos están apoyando. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Gracias.